En la oscuridad de la noche, bailan los muertos a compás, me siento ser uno de ellos, sin nada de dinero y con necesidad. Ya se me acabó el subsidio, la economía de este país va por los suelos, los precios ahora más que nunca se disparan, dicen que crisis donde está yo no la veo. Sabemos que algo pasa en este maldito país, pero no solucionan nada, mientras te tragas el servón se llenan los bolsillos, es tan extraño que no sea feliz. En los bancos crece el dinero, no lo comprendo ahora que todo va tan mal, buen negocio que se ha montado, sus inversiones nunca les va nada mal. Los precios gordos de gobierno, se reúnen con la oposición, como alcanzar un problema de Estado, subamos nuestros suelos por si esto va peor. Sabemos que algo pasa en este maldito país, pero no solucionan nada, mientras te tragas el servón se llenan los bolsillos. Sabemos que algo pasa en este maldito país, pero no solucionan nada, mientras te tragas el servón se llenan los bolsillos. Sabemos que algo pasa en este maldito país, pero no solucionan nada, mientras te tragas el servón se llenan los bolsillos, es tan extraño que no sea feliz. Sabemos que algo pasa en este maldito país, pero no solucionan nada, mientras te tragas el servón se llenan los bolsillos, es tan extraño que no sea feliz. Sabemos que algo pasa en este maldito país,嗎?